Catalina Noriega, buenos días. ¿Qué tal, mi querida Adela? Muy buenos días para todos. Pues aquí en Estados Unidos, mi querida Adela, fue un auténtico shock lo que ocurrió el día de ayer en el aeropuerto de Estambul. Más de 30 muertos, cientos de heridos, dos individuos que se colocaron, se convirtieron en un polvorín e hicieron volar a ese número tan grande de personas. Otra vez el terror del Estado Islámico, ese Estado Islámico que aquí pone los pelos de punta, que aterroriza, que ha provocado esa cantidad de tragedias y que, mi querida Adela, ahora que están los musulmanes en la época del Ramadán, la gran temporada de su, cómo le vamos a llamar, su especie de cuaresma, para que quede un poco claro, qué culmina con este festejo impresionante. ¿Qué hacen en todo este mes? Pues mi querida Adela, unos ayunos que son verdaderamente fuertes, no pueden probar bocado hasta que se va la luz del sol, no pueden beber una gota de agua en todo el día, no pueden fumar. Bueno, es una penitencia realmente seria. Para ellos tiene un significado muy, muy grande y entonces que ocurrió que este Estado Islámico, mejor conocido por sus siglas en inglés ISIS, reivindicó lo sucedido en este aeropuerto de Estambul. Reitero, aquí hay desolación y además un peligro que se siente cercano. Este tipo de actos terroristas le reditúan al señor Trump muchos simpatizantes. Por supuesto salió a decir una pata de banco, por supuesto no dijo más que tonterías. Ahí declaró en la televisión, bad, 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 malo, 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 sin hacer una sola propuesta, sin como ocurre con todo lo que él habla, poder decir si tiene alguna estrategia para combatir esta problemática que a los estadounidenses pone, reitero, los pelos de punta. El caso es, mi querida Adela, que aprovechó, aparte de hablar de todo este horror del Estado Islámico y decir las tonterías que dijo para insistir en que si llega a la presidencia, lo primero que va a hacer es acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es decir, el de México, Canadá y Estados Unidos. ¿Por qué hizo alusión a esto? Porque también en los noticieros se comentó la visita de todo que realizó el Tlatuani Peña a Canadá, donde hizo acuerdos con el joven Trudeau que implican, presidente de aquella nación, primer ministro, que implican que en caso de que llegara Trump y quisiera liquidar este Tratado de Libre Comercio, Canadá y México, seguirían unidos y respetándolo. ¿Qué van a dar a cambio los canadienses? Pues que ya se vuelve a dar un paso atrás en cuanto a esas visas que se habían convertido en una pesadilla para aquellos que querían viajar a Canadá. ¿Por qué? Porque mi querida Adela era sumamente complicado obtenerlas. Pues de nuevo no va a hacer falta ningún tipo de visa para ir a visitar ese país. Por otra parte, México acepta también el que nuevamente Canadá nos pueda vender su carne, la cual estaba... Perdón, nosotros le podamos vender a Canadá carne de res, lo que estaba prohibido dentro de ese Tratado de Libre Comercio debido a aquella enfermedad de las vacas locas que hay que acordarnos estuvo como en boga, como de moda hace unos años y de la que ya nadie ha vuelto a hablar. Pero el punto es, y volviendo a este Estado Islámico que tanto ha dañado, no sólo en actos terroristas fuera de sus límites, digamos, del Oriente, sino el ataque en Bruselas, en el aeropuerto de Bruselas, que fue algo espantoso, lo sucedido en París, pues ahora esto de Turquía inflama los ánimos de los estadounidenses, por supuesto, en contra de todo lo que pueda oler a Islam. Esa es la realidad. Se juzga a estos radicales como al todo. Y la problemática seria es que a nadie se le olvida que fue Obama el que le entregó las armas a este Estado Islámico que ahora hace barbaridad y media. ¿Por qué se las entregó? Por el afán que tenían de tirar de la silla a quien representa una de las dictaduras más grandes del Medio Oriente, la de Siria, a Bashar al-Assad, heredero de toda una dinastía de tiranos que ha tenido el control de Siria. ¿Qué supone esta herencia dictatorial del señor al-Assad? Pues en primer término, mi querida Adela, no es que él haya sido de los más represores. No lo es en tanto. Ya es una persona educada en el Reino Unido, en escuelas de Inglaterra, un hombre con una carrera profesional, un hombre bastante tranquilo, pero la imagen de esa cadena de al-Assad que ha gobernado, o más bien que ha sido el tirano de Siria durante tantas décadas, pues Estados Unidos aspiraba a romperla. surge en el propio Siria un pequeño grupo de rebeldes que dicen que lo van a tirar y es cuando los estadounidenses les entregan armas para que lo hagan. ¿Qué pasó? Que nada. Lo que ocurría ahí es que era este grupo fanático, este grupo fundamentalista que está peleando. ¿Por qué? Según ellos, por implantar el Islam en el mundo entero, por volver a lo que ellos consideran las raíces del Islam, lo cual es un cuento chino, mi querida Adela, porque el Islam no es una religión violenta, por el contrario, habla de paz, habla de hacer las cosas como hay que hacerlas por las buenas, pero estos fundamentalismos, estos extremos, ya sabemos que se cuentan a sí mismos otras historias que acaban en qué, en la violencia.